Música Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Guayna, 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 mami, baila, baila Porque no eres bebé Esa, esa, esa nena está dura Mírala como se menea Me tienes loco, you know, wey, ya que algún flow va, eh Y tu figura, me gusta como te menea Tu piquete y tu flow bailando de nuevo así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, eh, eh, pa' que lo mueva, bebé, eh, uh Pa' que lo mueva, pa' que comience el verano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' puntar cana no escapamos Y él traje baño a poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y él traje baño a poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Ella llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Y yo la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el janguejo Marihuana y fumateo El alcoholoteo, eh, oh Y ya lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua el diente contigo El alcoholoteo, eh, oh Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Yes, 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 yes Gracias por ver el video